A ver, el imputado fue formalizado el día de hoy por los diversos ilícitos de femicidio íntimo en grado de desarrollo frustrado, además de homicidio calificado respecto de una de las menores de edad y lesiones graves respecto de otro de los menores de edad que fueron víctimas. Además de dos delitos de desacato, amenaza en contexto de violencia intrafamiliar y lesiones también en contexto de violencia intrafamiliar, ya que la Fiscalía mantenía diversos antecedentes de violencia intrafamiliar en contra de la víctima, por lo tanto se decidió agrupar causas y comunicar aproximadamente siete delitos. Es por eso que fue formalizado por estos hechos en los cuales se hizo un plazo de investigación de cinco meses quedándole imputado bajo la medida cautelar de prisión preventiva por ser constituido de un peligro para la seguridad de la sociedad, también como un peligro para la víctima. Básicamente los antecedentes que constan para la existencia de estos diversos ilícitos de participación, que se le atribuye por parte del Ministerio Público al imputado, es declaraciones de testigos, los cuales vieron la dinámica de estos hechos, también declaraciones de la víctima, en la cual anteriormente había señalado que existía esta problemática de contexto de violencia intrafamiliar, también fotografías del sitio del suceso, se logró incautar el arma homicida y también las llamadas de auxilio que se realizó por parte de carabineros, las que contan en diversas grabaciones, las cuales fueron solicitadas a CENCO Atacama, los cuales nos dieron esta información. En estos momentos, la víctima, la cual es la ex conviviente del imputado, se encuentra en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Regional de Copiapó, que actualmente se encuentra grave, ya que se descompensó producto de las heridas provocadas por parte del imputado. Y respecto de una niña, también se encuentra en la unidad de cuidado intensivo en estado grave, producto de las lesiones provocadas por el imputado.